Las noticias más importantes por la noche. El ejército mexicano llegaron para reforzar la seguridad de la zona metropolitana de Guadalajara, además de apoyar al municipio de Lagos de Moreno. Se trata de una nueva ayuda federal para reducir la violencia en el estado. La Asociación Unión de Colonias de la Puerta Sur no fue tomada en cuenta en los diálogos para dar solución a la vialidad de la avenida Adolfo López Mateos. Así lo señaló su presidenta, Tania Vázquez, quien acusó que solo tomaron en cuenta al sector empresarial en un asunto ciudadano. Este 15 de enero entran en vigor las nuevas modificaciones al Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco en México, donde destaca la prohibición de todo tipo de publicidad en medios de comunicación, redes sociales y puntos de venta, independientemente de su segmento de mercado. El coordinador de los diputados del PRI, Hugo Contreras Cepeda, señaló que es muy posible concretar una coalición entre las tres fuerzas políticas para sacar de Palacio de Gobierno a Movimiento Ciudadano. En la señal nacional anuncian la Alianza Va por México su relanzamiento para las dos elecciones estatales de 2023, Coahuila y el Estado de México, y que la coalición competirá por la presidencia del país en 2024. Luego de la serie de accidentes que se han suscitado en el metro de la Ciudad de México durante la administración de Claudia Sheinbaum, se anunció que la Guardia Nacional vigilará a las estaciones. La jefa de gobierno señaló que ve un presunto sabotaje en contra de su gobierno por los accidentes que son hechos inusuales. En la señal internacional encuentran en Estados Unidos documentos clasificados y ultrasecretos. En una organización de intelectuales conocida popularmente como ThinTac, está involucrado el presidente Joe Biden cuando era vicepresidente en la era de Barack Obama. La justicia española retira el cargo de sedición contra el expresidente catalán, Carles Puigdemont. En la señal deportiva, Qatar puso la muestra. Hoy la Liga Árabe pretende conseguir la sede del Mundial 2030 a billetazos, ya que luego de contratar a Cristiano Ronaldo por 350 millones de dólares, ahora el equipo árabe Al-Hilal oferta por Messi 500 millones de euros.